Con el corazón puesto en la promesa de Dios, dijo el Papa, el pueblo se puso en camino, tenía confianza y por esto iba adelante. También nosotros estamos en camino, continuó, pero ¿hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Pero qué cosa es el cielo? Y ahí comenzamos a scivolar en las respuestas, no sabemos bien cómo decir qué es el cielo. Y muchas veces pensamos a un cielo astral, un cielo lontano, un cielo... Sí, se está bien, ahí algunos pensan que sería un poco noioso estar ahí toda la eternidad, ¿no? No, el cielo no es el cielo. Nos caminamos hacia un encuentro, el encuentro definitivo con Jesús. El cielo es el encuentro con Jesús. El Papa después se pregunta, yo camino, pero ¿qué hace Jesús mientras tanto? No está sentado esperándome, sino trabaja por nosotros, ora por nosotros. Y oñuno de nosotros debe decirle, Jesús está pregando por mí. Está laborando. Se está preparando a aquel posto. El UIFDL. El UFDL. El UIFD. CC por Antarctica Films Argentina